La semana pasada estuvo en Costa Rica el líder campesino y excarcelado político Medardo Mairena. El también ex aspirante presidencial se reunió con varios de los miembros del movimiento campesino exiliados en este país, antes de regresar a Estados Unidos, país al que fue desterrado junto a otros 221 presos políticos que fueron despojados de su nacionalidad por el régimen Ortega Murillo. Mairena ha sido preso político en dos ocasiones, primero entre julio de 2018 y junio de 2019, y posteriormente entre julio de 2021, previo a las elecciones presidenciales, hasta febrero de 2023. Mi colega Elmer Rivas conversó con Mairena sobre su vida en el exilio forzado, su involucramiento en la resistencia cívica ante la dictadura, su participación en espacios de la oposición y la organización del movimiento campesino. Veamos lo que dijo. Medardo, gracias por conversar con nosotros. Han transcurrido siete meses desde tu segunda excarcelación. ¿Cómo has vivido este tiempo desterrado en Estados Unidos? Siempre en nuestra lucha, pero también, obviamente, tratar de equilibrar un poco el tema para no dejar nuestra lucha abandonada, ¿verdad? Atendiendo la necesidad y el sufrimiento de las víctimas de abril, de nuestros hermanos que siguen resistiendo a la cárcel. Y hoy, por supuesto, ¿verdad? El exilio, que también es difícil para cada uno de nosotros. Pues aquí he estado, como te decía, tratando de equilibrar, ¿verdad? O balancear entre el tema de la sobrevivencia y el tema de la lucha. Llegaste a Costa Rica por primera vez después de tu excarcelación. Te reuniste con grupos de oposición. Una de mis prioridades, como siempre, ha sido reencontrarme con mis hermanos campesinos. Obviamente, el interés de reorganizarnos. Reorganizarnos nos encontramos digregados en distintas partes del mundo. Entonces, he venido de alguna manera desde que salí a la cárcel tratando de mapear, de reencontrar a mis hermanos de lucha, ¿verdad? Y, por supuesto, con el interés de reorganizarnos, ¿verdad? Entonces, como he estado viendo, he estado haciendo directivas en distintos estados, en Estados Unidos, ahora en Costa Rica. También tenemos mapeado en España, en algunos países de Europa. Esto con el fin, ¿verdad? De continuar organizado, como el movimiento campesino lo ha demostrado desde su nacimiento. Ya tenemos más de una década de estar organizado. Y, por supuesto, que hace el fin recuperar nuestra energía, ¿verdad? La fortaleza para continuar nuestra lucha. Decías que en este viaje conformaron una nueva junta directiva del movimiento campesino en Costa Rica, así como lo han hecho en otros países. ¿Cuál es la situación de este movimiento en el exilio y también en Nicaragua? Dentro de Nicaragua, como todos sabemos, es muy difícil, ¿verdad? Poderse organizar la junta directiva que se encontraba acá en Costa Rica. Que se le venció su periodo, pues normalmente lo que hicimos fue una asamblea donde los reorganizamos nuevamente. Y hoy, pues, contamos con estructura también en Costa Rica. Sabemos que no es la única estructura, porque también hay estructuras en otros cartones de Costa Rica. También estuve por los chiles, que también se conformó la directiva en Pavón, se conformó ahí en San José. Y es así como poco a poco, pues, vamos creciendo, ¿verdad? A nivel organizativo. Esto con el objetivo de escuchar sus planteamientos, sus necesidades, sus demandas. Porque no podemos arrogarnos los líderes, tener la representatividad de nuestro movimiento, si no nos sentamos a escuchar sus planteamientos de la base. Los campesinos son muy humildes, pero también tenemos la capacidad de autorrepresentarnos, de reorganizarnos y, por supuesto, ¿verdad? Que tenemos clarísimo, ¿verdad? La ruta, cómo nosotros podemos fortalecernos para continuar nuestra lucha en búsqueda de la liberación de los presos políticos, de poder salir de la dictadura y, por supuesto, contribuir un verdadero Estado de Derecho. Y en este viaje a Costa Rica, ¿te reuniste con los campesinos de Upala y con doña Francisca Ramírez? Mira, exactamente, no tuve tiempo para poderme reunir con todos. No pude, de alguna manera, visitar todos los territorios, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero, pues, espero que podamos hacerlo muy pronto, ¿verdad? Pues, sé que no es fácil para mí hacer estos giros porque realmente, pues, se requiere de tiempo, se requiere de recursos económicos, pero de alguna manera, pues, haré un esfuerzo para, también con las estructuras que ya están, también, de alguna manera, poder continuar, aunque sea de manera virtual, de alguna manera, pues, continuar el tema organizativo, sobre todo, que la directiva que quedó conformada, pues, esa es la intención, poder visitar también los territorios que yo no pude visitar. Antes se ha dicho que tienen diferencias, ¿son irreconciliables esas diferencias? No es que tengamos diferencias, nunca hemos tenido diferencias. Obviamente, el movimiento campesino es bastante plural, no es una, o sea, una cuestión de diferencias porque todos estamos clarísimos la razón por la cual nos organizamos, ¿verdad? Sabemos que los cargos son temporales y también tienen vencimientos, si ves, yo, este, en algún momento fui coordinador del Consejo Nacional, hoy no soy el coordinador nacional, pero igual, pues, creo que más que comprometido de buscar cómo reorganizarnos, no necesariamente debo tener un cargo para ayudar a mis hermanos campesinos que se puedan organizarse y también ser puente entre ellos mismos, de alguna manera, para que podamos encontrar la solidaridad nosotros mismos. En el caso de Costa Rica, vemos a grupos del movimiento campesino. ¿Hay dos movimientos campesinos o solamente uno? Lo que hay son distintas directivas, ¿verdad?, que están en distintos territorios, pero que de alguna manera, como te digo, el objetivo es el mismo. Que, de alguna manera, cuesta tal vez entenderlo, porque, por ejemplo, si vos ves, hay plataformas que dicen tenemos 10, 15 organizaciones, nosotros no decimos que tenemos organizaciones, es una sola organización, con la diferencia que tenemos nuestra forma de estructurarnos y organizarnos con el fin de que podamos, obviamente, juntos poder empujar el proyecto de la liberación de nuestra querida patria. Pero aún así, pues, no es que los campesinos también, como tal, estemos 100% en una sola página. Hay que ser bien honestos en este tema. Tal vez hay cosas que diferimos entre nosotros mismos y es muy válido, ¿verdad? Esa es la democracia que necesitamos de alguna manera que podamos aprender a escucharnos entre nosotros mismos. Y cuando digo aprender, no solamente somos los campesinos. Esto pasa en las distintas plataformas, ¿verdad? Que siempre habemos personas que empezamos de una manera, otros piensan de otra manera, unos creen que debe de ser la lucha de una manera, pero al final lo importante es que tenemos un objetivo en común, que es el que nos une para poder luchar juntos. Medardo, cuando la dictadura excarceló y desterró a los 222 presos políticos, muchos dijeron que la cárcel los había unido, pero las diferencias parecen estar presentes. Es que, mira, yo creo que ese es un error, pensar que de la cárcel venís con la solución. Yo creo que lo que trae son muchos problemas, ¿verdad? Puede ser de salud, psicológicos, y a veces creo que en cuanto nosotros salimos, se nos demandan muchas cosas que no están al alcance de nosotros. A veces pareciera, cuando escucho eso, como si nosotros estábamos en un salón, dialogando, discutiendo los temas sobre la situación de Nicaragua, cuando lo hemos dicho hasta la saciedad, que la represión brutal que teníamos dentro de la misma cárcel, de no permitir ni siquiera poder hablar entre nosotros mismos, mucho menos que pudiéramos haber traído la solución. Obviamente, si hubiésemos tenido la oportunidad de conversar entre nosotros, pues hubiésemos avanzado sobre estos temas, ¿verdad? Hay muchas personas que nos demandan, pero no se han tomado la molestia de preguntar sobre nuestra situación de salud, cómo estamos haciendo para sobrevivir. Hemos visto recientemente cómo ha escalado en algunas personas que, por ejemplo, el caso de Kevin Solís, y así como él, estuvo también Carlos Baez. Entonces, han habido muchas personas que también han traído una situación compleja de salud, ¿verdad? Pero también son, de alguna manera, son secuelas que se traen de ese lugar, que es tan difícil, creo yo, que el primer paso que debemos de dar es escuchar a la base para que nosotros podamos tener la moral, podamos tener la autoridad, el respaldo, un respaldo con legitimidad, solamente lo vamos a alcanzar escuchando. Porque así es como nosotros, que de alguna manera nos hemos movido ante las distintas instancias de la comunidad internacional, pues poder llevar los planteamientos. Aquí mismo en Costa Rica pude reunirme con personas de distintas organizaciones, como los encarcelados políticos, como el caso de Unidad Liberal José Santos Zelaya, Unidad Liberal, Liberales en el Exilio, tenemos Iniciativa por el Cambio. Pero hay tantas organizaciones que, de alguna manera, lo que demuestran es que sí tienen la gran voluntad, ¿verdad?, para que podamos lograr sentarnos en esa concertación, en ese mes de concertación, que es donde podamos traer nuestra demanda, podernos pegar a una sola página y, posiblemente, convertirla en un plan de acción y una propuesta también hacia la comunidad internacional, que nos ayude a cambiar la correlación de fuerzas dentro de Nicaragua. ¿Oficialmente sos parte del proceso de concertación denominado Monteverde? ¿Tenés participación activa? ¿Cómo? ¿De forma individual o en representación del movimiento campesino? Yo estuve en la Asamblea de Houston, de Monteverde, así como he estado, también estuve en Miami con distintas plataformas, ¿verdad? Entonces, mis reuniones con las distintas plataformas, como te digo, no es casarse con una plataforma. Es más, mi manera de ver las cosas, yo creo que ni siquiera debe ser que una plataforma sea una otra. Yo creo que aquí es sentarnos de una manera responsable, de una manera madura, que podamos pegar en una sola página las demandas de cada plataforma para convertirla en un plan de acción. Entonces, mi compromiso no es con una plataforma. Mi compromiso es con los campesinos, mi compromiso es con el movimiento campesino y, por supuesto, con el tema de la unidad. El tema de la unidad es donde abarca las distintas plataformas que de alguna manera podamos lograr dar ese paso, que es la ansiada unidad que el pueblo de Nicaragua y de la oposición ha venido demandando. Ya son cinco años de la imposición de un Estado policial de facto. La represión cada día es más radical y menos tolerante a las expresiones de resistencia tanto dentro como fuera de Nicaragua. ¿Cómo se puede resistir a lo interno del país? Es una situación bien compleja, como bien sabes. Creo que de alguna manera hemos tratado de cambiar el método de lucha y a veces creo que hemos aprendido también de los errores porque al enemigo no se le debe decir cuál es el camino, cuál es la ruta donde vas a caminar, sobre todo cuando tenemos una dictadura que está totalmente enraizada, entrada en el poder y como yo lo dije desde mucho antes, desde 2018, Ortega es capaz de pasar por 50.000 muertos más si es necesario con tal mantenerse en el poder. Entonces tenemos que protegernos nosotros, proteger a nuestros hermanos de lucha que también resisten de adentro y que de alguna manera pues la intención es no exponerlo, ¿verdad? Y creo que de aquí nosotros pues alzar nuestras voces en pro de que no se apague, como decimos, esa chispita que mantiene encendida. Yo creo que nuestro trabajo en el exilio, aunque algunos tal vez no lo ven de ese punto de vista, ha dado fruto. El hecho de que todavía nos mantenemos en la agenda de la comunidad internacional no es por casualidad ni porque se ha ocurrido. Yo creo que el trabajo constante que se ha venido haciendo, ¿verdad? Con los distintos actores diplomáticos de distintos países del mundo. ¿Qué esperan de la comunidad internacional? La comunidad internacional de alguna manera ha estado muy pendiente, condenando todos los actos, exigiendo la liberación de los presos políticos. Obviamente nuestras exigencias de alguna manera han sido escuchadas en la comunidad internacional, ¿verdad? Pero también obviamente nosotros esperamos que de alguna manera no sean indiferentes. Yo creo que deben de pasar más allá de las condenas por escrita que la dictadura obviamente no ha querido entender, ¿verdad? Y cuando hablo más allá es que existen procedimientos internacionales como, por ejemplo, algún país que se decide de alguna manera por qué no ayudarnos para demandar a la dictadura por los crímenes de lesa humanidad, ya por qué no llevarlo a los tribunales de justicia. Nosotros hemos aportado, ¿verdad?, nuestro granito de arena, todo lo que está a nuestro alcance, pero hace falta dar el siguiente paso. Y el siguiente paso, obviamente, creo que pasa por las autoridades que de alguna manera representan de esa parte para que eso sea posible. Y que esto nos ayude de una manera, como digo, cambiar la correlación para que cese la represión contra la iglesia, contra los liderazgos, contra los defensores de derechos humanos, contra la sociedad civil, contra los jóvenes, contra los campesinos, contra los indígenas. Es injusto totalmente que todavía hayan países que estén aportando recursos económicos a la dictadura. No es posible que a estas alturas se permitan semejantes arbitrariedades, ¿verdad?, inyectándole recursos económicos a un gobierno ilegítimo, porque no es gobierno. La misma comunidad internacional desconoció el proceso electoral, por lo tanto, si se reconocieron, pues yo creo que deben ser más congruente, más consecuente, ¿verdad?, y pasar del dicho al hecho. No es posible que aunque no reconocieron las elecciones, pero también de alguna manera lo reconocen porque le están dando recursos económicos, porque de alguna manera lo están retroalimentando. Yo creo que aquí o es blanco o es negro, pero claro que no puede ser posible que sean indiferentes ante tanta masacre o tanto pueblo sufrido que de alguna manera está asesinando a la dictadura. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.